Yo voy contigo. La paz del Señor sea con mis hermanos. Por fin, gracias a Dios, un técnico logró hacer que trabajara el Internet. Amén. Amén. Estaba tu hermano muy preocupado. Llevé la reunión en la Escuela Médica, el GSL. Y después llevé la dominical con nuestros hermanos allá en Bishwara. Pero yo quería platicar con ustedes. Cuando había perdido toda esperanza. Llegó un técnico. Y estamos ya conectados. Me regalan unos minutos, aunque sea que me pase un poquitito. Vamos a meditar en algo muy importante. Yo creo que no le llegó al hermano que vean los textos que le mandé. Por el mismo problema del Internet que ha estado desde anoche fallando. En San Juan, capítulo 9, versos 5. Decía nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto que estoy en el mundo. Luz soy del mundo. Si tú preguntarás a cualquier predicador. Si tú preguntaras a cualquier predicador. Tú, any preacher. Pregunta. Que si Cristo es la luz del mundo. Si Cristo es la luz del mundo. Te va a decir que sí. Él va a decir sí. A lo mejor a los hermanos de aquí de la iglesia, si les preguntarán, dirían lo mismo. Y quizás si te preguntarás a los hermanos aquí, y te preguntarán lo mismo. ¿Es Jesucristo la luz del mundo? ¿Es Jesucristo la luz del mundo? No es. No, Él no es. Mientras estaba en el mundo. Bueno, Él estaba en el mundo. Luz soy del mundo. La luz del mundo. Soy la luz del mundo. Estamos hablando del mismo Jesucristo. Estamos hablando del mismo Jesucristo. Que nos está enseñando. Que nos está enseñando. Te voy a poner un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Si hay un poco. En un cuarto. Dices, es la luz de este cuarto. El de ese cuarto. De esa habitación. Si tú lo sacas el foco. Sigue siendo luz. Pero ahora va a ser la luz del patio. Pero ahora va a ser la luz del patio. O la luz de otro cuarto. Cristo con claridad dijo. Cristo con claridad dijo. Que el tiempo que Él fue la luz del mundo. El tiempo que Él fue la luz del mundo. Fue mientras estuvo en el mundo. Fue mientras Él estuvo en el mundo. No te confundas. No te confundas. Cristo es la luz. Cristo es la luz. Y seguirá siendo la luz. Pero la luz del mundo. Pero la luz del mundo. Al salir del mundo. Ya no lo es. Queda claro este punto. Vamos a ir adelante. Verso 6. Verso 6. Dicho esto. Escupió en tierra. After saying this. He spit on the ground. E hizo lodo con la saliva. Made mud with the saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. And put it on the man's eyes. ¿Quién era el que estaba echándole esa sustancia de lodo en los ojos? Who were placing that substance, that mud, over the eyes? ¿Quién era? Who was it? Jesucristo. Jesus Christ. Todavía estaba en la tierra. ¿Y lo sanó? Es una pregunta. ¿Y lo sanó? No lo sanó. Él le untó y lo hizo. Pero lo mandó a un estanque. Todavía ciego. Lo mandó a que pueda el estanque de Siloé. He sented him over to the pool of Siloé. El verso 7. El verso 7. Y le dijo. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Que el traducido es enviado. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Esta palabra significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces el hombre fue y se lavó y vino a casa a ver. Entonces Jesucristo, la luz del mundo, porque estaba en el mundo. Jesucristo, la luz del mundo, porque él estaba en el mundo. Todavía estaba en el mundo. Él estaba todavía en el mundo. Teniendo autoridad para sanarlo. Teniendo autoridad para sanarlo. Lo envió. Al estanque del enviado. Si sabes como se dice enviado en griego. Send it in Greek. El enviado en griego se llama apóstol. A ver. ¿Vamos de acuerdo o ya se confundieron? Ya no los oí. No lo oí. Si comprendieron. Que la palabra enviado. Quiere decir apóstol. Por eso dice en la escritura. En la obra de Dios que crea en Dios ha enviado. Pues Cristo. Aunque todavía estaba en la tierra. Aunque todavía era luz del mundo. A este hombre lo envió. A que fuera con el enviado. A que fuera con el apóstol. Para que el apóstol. Para que el apóstol le diera vista. Es algo hermoso para nosotros. Si estando en vida Cristo. Enviaba. A que fuera en ese estanque. A esa fuente de vida eterna. Y a la apóstol de Jesucristo. Que se llamaba el apóstol de Jesucristo. Mientras todos los pastores. Y las iglesias. Dicen. Yo no necesito apóstol. Yo no necesito apóstol. Pues vas a quedarte ciego. Pero vas a quedarte ciego. ¿Qué le hubiera pasado a ese ciego. Si después de que Cristo le puso el lodo. A el ciego. Si Cristo le puso el lodo. A los ojos. No hubiera pasado. Al estanque del Siloé. Así se ciego para siempre. Y dicen los locos. No se necesita apóstol. Pero Cristo. Cristo sí dijo. Que necesitaba ir al estanque del Siloé. Que necesitaba ir al estanque del Siloé. Que hermoso. ¿Verdad hermanos? Que hermoso. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Y no solo quedó ahí la cosa. Dice el verso 8. Entonces los vecinos. Y los que antes habían visto que era ciego. Decían. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Verso 9. Y unos decían. Él es. Y otros. A él se parece. Y él decía. Yo soy. Y le dijeron. ¿Cómo fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo. Aquel hombre. Que se llama Jesús. Hizo lodo. Me untó en los ojos. Y sané. No. Él dio el testimonio correcto. Si hubiera cortado ahí el testimonio. Hubiera sido un mentiroso. Porque dice ahí claramente. Me untó los ojos. Y me dijo. Ve al Siloé. Y lávate. Y fui ahí y me lavé. Y recibí la vista. Qué hermosos son los apóstoles. ¿Verdad? Cristo los toma en cuenta. Mientras otras personas. Menosprecian. Yo no necesito un apóstol. No necesito un apóstol. Pues yo. Yo sí necesito un apóstol. ¿Y tú, hermano? ¿Y tú, hermano? ¿Y tú, hermano? Dice el siguiente texto. Dice el siguiente texto. Dice el siguiente texto. Hechos 10. Act 10. Primero, el verso 1. Primero, vamos a leer el verso 1. Había en Caesarea un hombre llamado Cornelio. En Caesarea, había un hombre llamado Cornelius. Centurio de la compañía llamada La Italiana. Centurio de la compañía llamada La Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con todas sus caras. Y que hacía muchas limonas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Y sabemos, hermanos, que con todo eso todavía no estaba bien. Que todo lo que él hacía no era suficiente para su salvación. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. One day at about three in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Te voy a decir qué hacer para que seas salvo tú. ¿Así le dijo? Te voy a explicar el Evangelio de Jesucristo. Te voy a mostrar el Evangelio de Jesucristo para que puedas ser salvo. ¿Es eso lo que él dijo? Así le dijo. Ya con solo lo que hiciste, cree en Cristo y ya eres salvo. No, hermano. También ese ángel lo envió a buscar al apóstol. Y busca a un simón, curtidor, que allá en su casa está viviendo un simón llamado Pedro. Él te dirá lo que debes de hacer. Otra vez, Dios, en medio de su ángel, manda a ver al apóstol Pedro porque en él estaba la vida y la salvación para Cornelio. Para su familia. Dice, no, yo solo con Cristo. ¿Va a venir Cristo a bautizarlos? Es más, la Biblia dice que Cristo no era el que bautizaba. ¿Quieren leerlo? En San Juan, capítulo 4, verso 2. ¿Me lo lea a alguien, por favor? Dios le pague. ¿Quiénes eran los que estaban bautizando en esa época? No, a mí, Cristo, nada más. Pues Cristo no te va a bautizar. Porque ni cuando estuvo en la tierra. Cuando era luz del mundo en la tierra, no bautizó. ¿Cómo te va a venir a bautizar ahora? Pero los que bautizaban en esa época serán los apóstoles. Y esta situación, hermanos, se repite y se repite y se repite. Se repite y se repite. Hay un grupo de versos desde el capítulo 13 de San Juan, el 14, el 15, el 16, el 17, y hasta donde empieza el 18, que Cristo solamente estuvo hablando con sus apóstoles. Los loquitos dicen que ahí les estaba hablando a ellos. Pero si lees cuidadosamente, Cristo solamente estaba hablando con sus apóstoles. Por ejemplo, en Juan 14, 12, John 14, 12, De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dicen, ¿yo para qué quiero a un apóstol? Pues resulta que los apóstoles van a ser, de acuerdo a lo que dice el verso, obras mayores que las que él hizo. Ahorita alguien me va a llamar a Anatema, pero se los vuelvo a leer. De cierto, de cierto os digo, te vuelvo a decir, lee, 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 verás que Felipe le dice, muéstranos al Padre, y estaban hablando los discípulos con él, los apóstoles con él desde el 13, que era la Santa Cena, hasta el 18. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ya se iba a la luz del mundo? Pero quedaba a la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, les dijo a los apóstoles. Y por medio de un apóstol, nosotros somos la luz del mundo. Qué hermosa palabra, hermano. Me llenaba el corazón de ganas de hablárselas. Porque somos muy dichosos, les decía hoy yo, a los hermanos de India. Solo tres hermanas estuvieron ahí en la reunión. Les decía, qué dichosas son. Porque en todo India, ustedes han creído que hay apóstoles de Dios en la tierra. Yo veía el rostro de la hermana Krishna. Una persona que no es de nuestra iglesia. Se llama Rayú. Y él tradujo y hasta él, su rostro, se notaba que la palabra los estaba haciendo sentir algo. Krishna con aquella alegría que siempre ha mostrado su da. Y estaba Bharti. La mañana estuve con Savita en el hospital, escuela, donde está. Y un amigo que está oyendo la palabra de Dios. Qué dichosos. Allá posiblemente esté escuchando nuestro hermano Naveen en Hyderabad. Me decía su esposa que no es bautizada. Nos sentamos aquí a oír la escuela dominical. Que Dios bendiga a India. Y cosas mayores hará. Samuel Joaquín Flores. ¿Cómo va a ser posible? Usted está loco. Es Cristo el que lo está diciendo. Cosas mayores hará. ¿Por qué? Porque Jesucristo está con el Padre. Verso 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué hacen cosas maravillosas los apóstoles? Porque Jesucristo está con Dios. y Jesucristo les contesta en todo lo que piden. 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Voy a avanzar tantito porque el tiempo nos va a dar. Verso 18. No os dejaré huérfanos a quienes les estaba hablando. A los apóstoles. Y habiendo apóstol de Dios en la tierra, Cristo no nos deja huérfanos. Tenemos Padre. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Antes de la fiesta, dice Juan 13. 1. Te digo que de ahí empieza la plática entre él y sus apóstoles. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús knew that the hour had come for him to leave this world and go to the father having loved his own who were in the world he loved them to the end. What hour had arrived? La de irse de este mundo, de irse al padre. Verso 2 y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase con quienes estaban con quienes celebró Cristo la última cena únicamente con sus apóstoles y cuando cenaban dice así y que Simón que le entregase verso 3 sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba al Señor mientras estaba en el mundo luz del mundo llegaba la hora en que él se iba pero no nos dejó solos mandó un apóstol con nosotros cuatro se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la señor y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos los apóstoles no lavó los pies de 100 personas no lavó únicamente los pies de los apóstoles y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a Simón Pedro quienes eran los que estaban ahí nada más los apóstoles y Pedro le dijo Señor tú tú me lavas los pies y respondió Jesús y dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavaré no tendrás parte conmigo no te oigo Elizabeth le dijo Simón Pedro no solo mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros los apóstoles limpios estáis aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpios todos él sabía que ahí estaba Judas él conocía eso y él no no lo echó fuera y los apóstoles no le reclamaron a Cristo sabiendo que él era un hombre malo Judas él sabía lo que hacía Juan 15 15 15 15 15 ¿Alguien? Aleluya gloria de Dios si si tuviéramos apóstol no tendríamos amigo de Dios no teníamos amigo de Cristo la gente cree que todos son amigos de Cristo no es cierto Dios le dijo a Abraham que él era su amigo y nosotros ahorita en la tierra tenemos al amigo de Dios por eso decimos Señor cuídalo dale salud bendícelo protégelo porque sabemos lo que vale si sabemos quién es él Cristo nos ha mandado con él no fuimos de nosotros mismos nosotros así como Cristo dijo nadie puede venir a mí si el padre no lo enviara a nosotros Cristo nos está enviando con su apóstol quiere limpiar tus ojos con mi amigo quieres cambiar tu vida con mi amigo quieres alcanzar la vida eterna de con mi amigo ahí lo tengo en la tierra para que te ve todo lo que necesites y aquellos que dicen que no se necesitan sé que no oí de esto el loquito ese que todavía desde aquella vez que les platiqué diario me manda mensajes no lo acepto no lo creo yo sí lo acepto yo sí lo creo y nosotros también creo verdad hermanos qué alegría que pude hablar con ustedes yo sinceramente perdí las esperanzas pero en este hotel hermanos todos los que están en el hotel conocen quién soy conocen mi trabajo han visto mi esfuerzo hace rato el que estaba en la administración me decía pastor yo quiero pedirle un consejo y le dije mira tengo que hablar con los hermanos ya es hora que me están esperando para hablar con ellos eran era era la hora de ustedes como casi las 10 si se puede esperar tu asunto mañana si si pastor como no ya subí y pues no había internet entonces pues pensé qué voy a hacer y hablé a la recepción y le dije a él a ese a ese que me había visto y le dije que si pues mandaba a alguien y pasaron cinco o diez minutos le volví a hablar y le dije déjalo que al cabo ya 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 la hora está pasando ya no se puede hacer nada pero él como quiera me mandó al técnico y vino el muchacho trató no se puede verdad no dijo si se va a poder y ya fue y regresó y un cable y otro aparato y todo hasta que a las once y media empezó a trabajar el internet once y media de ustedes acá es en la noche y hermanos que alegría siento estar con ustedes yo siento que esta palabra me estaba ahogando que tenía que hablársela recibanla en su corazón creo que están confundidos por lo que pasó con nuestra hermana yolanda yo vi las fotos de como estuvieron muchos presentes quizás hasta ni cabían en el lugar que dios bendiga a su familia y que nos ponga a pensar el señor la forma en que debemos de vivir les informo que llegó mi cuñada a cuidar a mi hija con permiso de su encargada allá en santa maría les agradezco hermanos ese cuidado que tienen para mi hija ha sido un viaje es como siempre con alegrías y sin sabores pero se enlumbra una llamita de esperanza de que va a haber un gran cambio que dios sea el que haga esta obra maravillosa mañana tengo cita con el doctor Bhaskaro Bhaskaro Ghani que es el chairman del hospital escuela para ver el lugarcito donde me permite construir un pequeño templo pero el primero el primero en India que alegría hermanos y hasta selecto para un grupo de personas especiales los doctores quizás Dios quiere en India que un grupo de profesionales sirvan al apóstol de Jesucristo hoy uno de ellos allí con sabita estuvo escuchando con mucha atención la palabra que Dios nos ayude hermanos me da alegría oír sus gritos de acto de gozo que Dios ayude también nuestra hermana Angélica la semana próxima el domingo va a presentar a su hijo de 14 años para después venirse como se acuerdan los hermanos del hermano Reynaldo dicen que está hermanos en Minnesota de Marcos del hermano Israel oye hasta una muchacha en la calle nos dice usted es el pastor verdad y si usted es el garú quiere decir el que manda a Israel si ah dice que bonito hablan en esta iglesia pues es algo maravilloso lo que hemos recibido hermanos no se como pero en estos 25 minutos creo que les he dado el mensaje de las dos horas en la tierra hay varón de Dios y Cristo nos está diciendo ve a él se acuerdan cuando Dios apuntó y señaló y dijo este es mi hijo amado a él oír y así fue que predicó él pero al irse él dijo ahora ustedes son la luz del mundo mundo en 1926 se volvió a ver aquella mano señalando arón será tu nombre lo haré notorio por todo el mundo y será bendición y ahorita estamos con un nombre que le dijo ese ángel eres tú y nosotros decimos que él es que Dios le guarde que Dios los bendiga hermanos ya nuestro hermano Julián pasará para hacer la ofrenda la oración de despedida en el nombre de Jesucristo recuerden hermanos viene RASP hagan sus esfuerzos hermano para esto que es tan importante en el nombre de Jesucristo les agradezco sus oraciones Dios los bendiga Dios Dios bendiga Dios bendiga Gracias.